En esta ronda de trovas Solo se verá el portero Aquí es trovando y diciendo ¡Trobe, trove, compañero! Ya has hecho la bendición Como tipo inteligente Y esta es la tanda sabrosa Que está esperando la gente Yo metí la bendición Y no te la echaste vos Porque yo construyo trovas Y eso es gracias a mi Dios No se sienta vanidoso Y no sea tan carajo Que es que la bendición mía Yo me la eche desde abajo Y yo me la echo aquí Pa' que me vea la gente Porque cuando uno ama a Dios Se echa bendición de frente Se echa bendición de frente Compadre, eso no lo creo Eso lo dice la Biblia Que lo hacen los fariseos No lo hacen los fariseos Y no pareció gracioso Me echó la santa señal Porque el país es religioso Yo conozco mucha gente Se lo ha dicho en este encuentro Son la bendición por fuera Pero podridos por dentro Yo te pregunto Yo, Jairo Si no amas al creador Si no te haces la señal ¿Cómo será tu interior? ¿Cómo será mi interior? ¿Cómo a cantar de cantar? Adentro yo llevo amor Y hasta te puedo brindar Yo, Jairo Si llevo amor Al menos es lo que piensa Y es tarde la bendición Ante ustedes da vergüenza No me dio vergüenza, compa Y por eso se lo nombro Para que una bendición Con mil pecados al hombro Yo no tengo mil pecados Como los tiene usted O a venir al rey de rey de troja Y no me confesé Yo tengo como los mil Y mi alma se revienta Cuando llegue a los infiernos Allá les brindo mis cuentas Cuando llegue a los infiernos Me deja de desconsuelo Yo por eso me la he hecho Pa' poder ganarme el cielo Pa' poder ganarse el cielo Lo dice usted en sus canciones En el cielo no hay guaro Eso es manos pelotones Dice en el cielo no hay guaro Pero hay un bonito ambiente En la presencia de Dios Y con el paqueado ambiente Oiga mi querido amigo Para que ya lo supimos El cielo es esta tierra Compadre donde vivimos Compadre donde vivimos Miren que trova tan dura Espérese usted al domingo Que lo mandigan los cura No le hace que me mandiga Oiga mi querido socio Si la iglesia para ellos Tan sido a solo negocio Dice que ha sido un negocio Por aquí la religión Pero yo como Jesucristo No vendo mi bendición Yo no vendo me la mía No la vendo en la parroquia Porque es que en cielo mío Compadre se llama Antioquia El paisaje es mi Dios No como usted lo decía Después que dijo el putazo Que venga el Ave María Que venga el Ave María En una forma muy grande Porque el que reza compadre Luego pega y luego empata Espesa para empatar Y a mí no me da la gana Pues yo quiero estar en paz Con ser que muero mañana Pobre de mi disincuí Con las trovas yo le hablo Que con una bendición Contigo se lo llevo el diablo Aquí no me lleva el diablo Está muy equivocado Pues con un cuadrillo de esos Yo no quiero eliminar ¿Qué? Entre los seis trovadores ¿Cuál de ellos será el primero? Pues que lo digan Diciendo ¡Rorobes! 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 ¡Compañeros! Aunque aquí nos acerramos Somos buenos compañeros No hay ninguno más real Ni más doble que pusieron ¡Rorobes! 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 Porque es que antes es el padre ¿Quién le debe dar a mi hijo? ¡Claro que pa' ser sincero Y así nos suene bonito Si usted fuera mi papá Prefiero ser mi hermanito Prefiero ser mi hermanito ¡Rorobes! A usted siempre le va bien Usted no puede perder Porque siempre considera Que drobar bien es deber Y estando en el palacio Me siento como el de Alcoba Aquí yo he sido tres veces Rey de reyes de la droga Justo todos los tres meses, lo que conmigo comparta Y si eres el bien sincero, esta noche si es la cuarta Yo le juro por mi madre, que no vine por la cuarta Pues todo cansa en la vida, e inclusive el triunfo harta En eso de tener razón, te lo dicen descachado Veinticinco años probando, a mi Dios que estoy mamado Yo vengo para que paguen veinte mil pesos de entrada Porque si no están cucheros, la gente no paga nada Me encanta probar con César Porque para mi pues molestia Sobre todo por la tuya, y sencillas y modestias Sepa que yo no me creo Nada más de lo que soy, y yo cobro por venir, y cobro por lo que doy Yo estoy hecha un placer, querido amigo luchero Pa' que me escuche el jurado, y me elimine ligero Si lo eliminan, dijeron, porque no dice nimu Pues se quedaba en la casa y perdía por doble u No señor, no se equivoque, que aunque sea el descachado Desde que estaba chiquito siempre he sido muy honrado Y tiene que ser honrado, y hacer una buena obra Y probar en consecuencia con diez millones que cobra Yo no cobro más la plata, aunque ahí me dejaste seco Aquí el que la llama toda es el viejito Pacheco Mucho cuidado Pacheco, cuando vaya pa'l hotel Lo pilla en con ojo, y yo lo agarra don Manuel Yo me volví pa' Colombia Porque es el país que quiero Pa' gritar en Medellín ¡Brave! ¡Brave compañero! Es la feria de las flores Pa' Medellín mil consuelos Pero llegó lo maluco El incendio en Vallejuelos Si bien yo me hace tristeza Pues yo no tengo cariño Porque es que hay muchas familias destruidas en Nariño Y date cuenta, curita Que eso muestra su pobre Los incendios terremotos Siempre afectan a los pobres Pero yo vuelvo y recalco La gente saltada a la vista Que es un festival de trova No noticia marichista Hay que saber la verdad La verdad es necesaria Y ayudale a los perdidos Antioquia es solidaria Dejamos de hablar mierda Que ya me tenés cansado Que si me pregunto Jorge Hoy trajiste un mercado Hoy me traje la verdad La absoluta verdad mía La digo con dignidad No utilizo grosería Pero usted es un imbécil Todos hoy lo notarán Sufrió una madre que tiene Un iguaya en el caguán ¿Usted por qué es tan soberbio Cuando se ponía a probar Que no confunda el folclor Con eso de ser vulgar? ¿Qué ejemplo tan tangible? Yo a ustedes se los muestro Están viendo un tracanuta Profesando padre nuestro Yo también digo madrasos Y en cosas de esas me meto Pero el público de Antioquia De verdad yo lo respeto Le voy a decir también También yo lo he respetado Pero de tanto dolor Todos estamos mamados No hace falta ser vulgar Es muy fácil la decencia Se puede decir lo mismo Usando la inteligencia Dice que yo soy vulgar Pero la verdad le muestro Si dan su único entazo Les presento a mi maestro Usted siempre mienta madres Y en esa verdad lo encauzo No pa' dignificar el pueblo Es pa' conseguir aplausos ¿Quién lo ve así su mismo? Trovando calladamente Es que no deben creer En promesas de delincuente Yo no soy un delincuente Ni soy un hombre pequeño Soy un hombre inteligente Un trovador antioqueño Eso era en otros tiempos Cuando era más perraco La envidia y la lujuria Lo tiene acabado y flaco Estoy flaco mi curita Pregunta tan indiscreta Porque yo me cuido el cuerpo Y me dedique a una dieta ¿Qué dieta es esa tan falsa? Ojalá uno la tuviera Se tiene que someter Y se ha perdido la chequera Bueno, termina la tanda La viuda La viuda consiguió un hombre Un poquito marrullero Y en la licoba le decía ¡Robe, robe, tu compañero! Una viuda me miró Me miraba el cuerpo mío Y después me confesó Que le llenara el vacío Una viuda corotada Un personaje divino Que vive puertas de ganas Que ese güey quiere un besito Y uno es caritativo Por lo algo que está encierto ¿Cómo no va uno a ayudarle A cambiarle eso hasta el muerto? Pero, peca, rasquilla Algo que yo me aferro Si la viuda es vieja fea Por Dios que no se lo entierro Es que uno es tan de malas Y el asunto es tan jodido Que ya tiene sus perrinches Heredados del marido Enredados del marido Lo dice con Juan Velorio Yo creo que hasta tiene Al lado de la caja El Pelorio Y ella me dijo Papito Al derecho y al revés Mi marido solo uno Negro, dos y barra, tres Y si usted me la agarra Compadre, yo se lo apuesto Que a las cinco en la mañana Te ha sacado hasta los restos Y hay que acudir rapidito A que el hueco sea notorio Porque es capaz de comerse Las velas de ese velorio Le digo yo soy la trumba Le digo yo soy profundo Y después que se lo entierre Voy y le cuento a todo el mundo Hay una copla famosa Que dice que con la viuda Por la noche se remoja Y ella dice disquesuda Ella dice disquesuda Todo dice con impaciencia Yo me le como el entierro Y después me como la herencia Es que hay viuditas alegres Que cualquier amor nos brindan Pero viendo lo mejor Las hijas sí son más lindas Yo tengo una viuda bella Con un problema eterno Y la viuda es antioquia Con este malo gobierno Y Colombia ¿Quién es la viuda? Ay si está equivocada Antioquia tiene su esposo En el público encantada En el público encantada Por eso me quedan viudas Y a ver arrimar las manos Donde hay que vivan las viudas Pues cada hombre antioqueño Y que viva en su parroquia Es un marido completo Para esta señora antioquia Habían de viudas alegres Pa' que no tenga vestistes Mas miren los desplazados Pa' que vean viudas tristes Pa' que vean viudas tristes Pa' que vean tristes gestos Y pa' que vean metelo Y después sacar los restos Y van las viudas alegres Para que todas las siembres Siempre salen muy contentas 31 de diciembre Con la viuda esborotada A mi no me dan ni furia Yo le daría mi amor Y un poquito de lujuria Ay pobrecita La antigura Que es que siempre se derrumba Y creo que se lo entierran No propiamente en la tumba Hoy gracias a Dios lo traje A todos se los enseño Y si Miguel no lo trajo Él sigue siendo antioqueño Hoy yo no traje carrién Aunque no soy país amado Lo tuve que dejar ayer Porque lo tengo muy malo Un antioqueño atraído En medio de tanto brillo Una caja de Pandora Terciado ante su jundillo Esa droga me gustó Reconozco sin demora Mostrándeos que tenés En tu caja de Pandora Si Miguel me lo ha pedido Yo a él se lo voy mostrando Aquí le paso este pucho Pa' que me lo vaya robando Eso se llama un tabaco Esa droga menoscada En un caniel antioqueño No hay nada que cause traba Le voy a decir que no Aunque la vida me agobia Le traba a uno la vida El retrato de una novia Yo también tengo un retrato Yo también tengo un retrato Que mirarlo si me alegra Y la primera cartilla Que a mí me mando la negra Esa droga menoscada Esa droga es como buena Yo otro se le pongo Tengo un mechón del amante También traigo el monicongo Tengo un mechón del amante Yo ya me pide el carrié Yo se lo pide hace rato Que no lo tiene papel Como el de llenar zapato Yo tengo lo que me tira Y lo que le guste a usted También traigo un condón Que más Miguel usted pa' qué Tiene toda la razón Hombre yo pa' qué un condón Yo no necesito de eso Si yo soy todo un varón Aquí traigo un cafetero Pa' ca' denominación Pa' que ese bañe le traigo Eja donde tierra un terrón Es mi pobre mi ingenera Que cargar yo soy incapaz Que coño varios de estos Que valen diez veces más Ya ve que él me mostró Si será actualizada Tiene dos o tres tarjetas Que están sobregiradas Mentiras hombre curita Que solo es por molestarlo Un adorno tan bonito No soy digno de cargarlo Yo que he sido un buen rato Con orgullo yo lo enseño Este debería ser El escudo antioqueño Un aplauso para el cura Que va a cambiar el escudo Como dice aquel refrán Hay lengua de signo cudo Es que él me ve muy muchacho No soy capaz para nada Un muchacho no conoce Y dice no sirve para nada Me caben tres kilos pa' Miami Y ya acabo Cuando le dije a mi esposa Que el bolso me lo regara Como me saco los polvos Pa' en pañetas en la cara Ya tienen tanta destreza Para empacar la cartera Y hasta les caben más cosas Que en un camión de escalera La mujer mía mantiene El bolso todo embutido Vuelan el polvo a la plata Y la foto del marido Unas pastillas rosadas Y un calendario adrede Eso lo hacen pa' saber En los días que se puede Mami a cargar condones Y lo hace de maravilla Yo soy el sacrificado Ella no toma pastillas ¿Usted qué haría Germán Si de pronto cualquier día Le encuentra dentro del bolso A ella una foto mía? A ella una foto tuya Mi respuesta la oirán Te está haciendo brujería ¿Para qué gané Germán? Si, carna, una foto mía No será por brujería Sino porque ella es tu esposa Y a la vez es hincha mía Como lo dice Pucheros A lo mejor sí lo haría Entonces la esposa tuya Cargará la foto mía Para explicarle, amigo Carga foto, mi mujer Ve a mi muestre penero No se lo deje crecer Mi mujer cargará la suya Para no tirarla un hueco Para que mi hija coma Manda foto de Pacheco Si, cargará la foto de Pacheco Para que se coma la sopa Y después se coma en seco Mi esposa carga un espejo Porque bien lo necesita Y a ella siempre le gusta Que yo la vea bonita Yo les voy a preguntar A las que hay aquí sentadas Digan por qué en la cartera Cargan tanta huevona No les digas Y pucheros No las empieces a joder Que no sabemos los hombres Lo que quiere una mujer Si ellas no cargan bobadas Con este metrobador Pa' qué diablos necesitan Tres cajitas de rumor Si usted le pregunta a ella Que cargan en la cartera Le dirían a usted Para que esa billetera En cambio la billetera Que aquí pucheros tiene Cédula ciudadanía Y el carnet de RCN Y el carnet de RCN O sea que tuvo control Yo cargo cédula mía Y carnet de caracol Mi señora en su cartera Sepa que siempre mantiene Un radio para escuchar Solamente RCN A ver la gente ¡Gracias! Y ahora sí